Quiero cantarte, mujer, mi más bonita canción. Porque eres tú mi querer, dueña de mi corazón. No me abandones mi bien, que eres todo mi querer. Tuyo es mi corazón, gozor de mi querer. Mujer de mi ilusión, mi amor te consagré. Mi vida la embellece una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo que le diste tú. Tuyo es mi corazón, gozor de mi querer. Tuyo es todo mi ser. Tuyo es mujer. Ya todo el corazón te lo entreguí. Eres mi fe, eres mi bien, eres mi amor. Tuyo es mi corazón, gozor de mi querer. Mujer de mi ilusión, mi amor te consagré. Mi vida la embellece una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo que le diste tú. Tuyo es mi corazón, gozor de mi querer. Tuyo es todo mi ser. Tuyo es mujer. Y a todo el corazón te lo entreguí. Eres mi fe, eres mi bien, eres mi amor. ¡Gracias!